TMB es la principal empresa gestora del transporte público del área metropolitana de Barcelona. Movemos cada día más de dos millones de personas entre dos segmentos diferenciados, los residentes y los turistas. También somos un referente de movilidad a nivel europeo. Con el objetivo de convertirse en una organización customer-centric, TMB crea en 2017 el Departamento de Experiencia de Cliente, que desarrolla el proyecto de experiencia del residente para bus. Con el objetivo de escuchar al cliente y mejorar su experiencia, se usó una metodología basada en cuatro fases, definir, explorar, mapear y planificar. Hemos usado metodología Design Thinking para diseñar la experiencia con clientes y empleados, complementada con análisis cuantitativo. Con estos datos se elaboró el Customer Journey Map, que nos sirve para realizar el diagnóstico de la experiencia actual y ayudar a diseñar la experiencia objetivo. El diagnóstico se focalizó en cinco arquetipos de clientes. Gracias a este estudio se diseñó una hoja de ruta a cuatro años con 76 iniciativas, agrupadas en 25 líneas de trabajo y 8 áreas de acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!